¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Gracias por acompañarnos. Les saluda por acá Marcos Medina y gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Ahí estamos actualizando nuestro sitio web de manera constante sobre los acontecimientos a nivel nacional e internacional. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con las orientaciones pastorales que ha emitido la arquidiócesis de Managua en ocasión del inicio de la Semana Santa en nuestro país. Como parte de las acciones que se van a realizar está la prevención de COVID-19, por lo cual la Iglesia, a través del Cardenal Brenes, ha orientado evitar las procesiones. Veamos. Su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, dio a conocer las orientaciones para la Semana Santa al finalizar la Ecaristía por medio de un comunicado. El comunicado dice, la situación de crisis sanitaria que hemos venido afrontando no es afectada de diversos modos. Conscientes de eso, como Iglesia, deseamos siempre aportar con estas orientaciones al bien de la salud de nuestra sociedad, incluso renunciando a actividades religiosas que son muy apreciadas en nuestra piedad popular. Entre las orientaciones que dice el comunicado están las siguientes. Exhortamos a mantener con caridad y disciplina el protocolo sanitario básico. Precaución sanitaria de los ministros. Sobre procesiones y aglomeraciones no se deberán realizar procesiones y eventos que motiven la aglomeración de personas. La celebración del día del domingo de Ramos por la bendición de las palmas en todas las parroquias será uso de la segunda forma que dispone el misal romano, de tal manera que al momento de la bendición de las palmas los fieles ya las tengan en sus manos al iniciar la celebración. La celebración de misa crismal se ha convocado al clero del arquidiócesis para concelebrar el miércoles santo a las nueve de la mañana en catedral sin presencia de fieles. La santa misa será transmitida por los medios y plataformas de comunicación católicas y la iglesia invita a sintonizar y participar de forma virtual a la filigresía como signo de comunicación esclesial. Para Noticias 12, Helmut Canale. En otras informaciones, la unidad médica nicaragüense está denunciando que muchos trabajadores de la salud y también algunas trabajadores de otras instituciones del estado están recibiendo una orientación de parte del gobierno a través de sus secretarios políticos y es que les dicen que deben realizar un aporte partidario al FSLN del sueldo que ellos ganan. Veamos. Lo recibimos como una denuncia dirigida al sector salud de la unidad gremial por Nicaragua. ¿Verdad? Pero no es solamente una denuncia hecha por los médicos. Los médicos que enviaron la denuncia fueron los únicos que, pidiendo el anonimato por el temor a la represalia, enviaron la carta original, ¿verdad? Vía redes sociales e hicieron la denuncia. Pero la decisión administrativa de quitarles una cierta cantidad a todos los trabajadores es para todos los trabajadores del sistema de salud de ese departamento. Pero ya también nos están llegando noticias de que la misma actividad se está haciendo en otros lugares. Ya empezaron también en Masaya, ¿verdad? En Rivas y aparentemente en los lugares más alejados del país donde se hace menos denuncia porque la gente tiene mucho temor a hacer este tipo de denuncia. Por otro lado, hay maestros que efectivamente ya están denunciando que les están tirando la misma disposición. Entonces, que se puede ver dirigida hacia todos los trabajadores del Estado. Porque todas las instituciones de Nicaragua están politizadas precisamente por el partido de gobierno. Entonces, la otra es que este tipo de recaudación de fondos no es nuevo. Se ha hecho en otros periodos electorales, pero lo nuevo es que esto es adicional a la carga impositiva que tienen miles de trabajadores de aportar al sindicato donde laboran. Por ejemplo, en FESALUD, el Ministerio de Salud prácticamente ya en el cheque de su trabajo ya le viene decomisado el 1% de salario destinado al sindicato. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque desde que el partido francesandinista volvió al poder, prácticamente anuló a todos los sindicatos independientes. Y lo otro que hizo es que convirtió a FESALUD en la nueva oficina de recursos humanos. Es decir, los nuevos trabajadores ya no entran a través de la oficina de recursos humanos o la administración, que es lo que se supone que así debería ser en todas las instituciones, sino que prácticamente tienes que tener el aval político de FESALUD o del FNT para que te contraten. Y de hecho, una de las condiciones es decirte que tienes que ser parte del sindicato FESALUD. La otra es, de preferencia, ser sandinita, y te investigan precisamente para eso. Y la otra condición es que tienes que cotizar precisamente para eso. Siempre estamos bajo la vigilancia de precisamente de FESALUD, ahora de la llamada unidad de victorias electorales. Siempre estamos bajo el asedio y la vigilancia de los CPC, del coordinador de barrio y del secretario político zonal de cada área. Entonces, prácticamente seguimos siendo vigilados. Nuestra actividad está siendo muy controlada. Pero ahora tenemos incluso otra carga impositiva. Y es de que a partir de que se legaliza lo que ya venía haciendo el Ministerio de Salud y este mismo sindicato de FESALUD, a partir de que se aprueba la ley de regulación de instituciones sanitarias, eso lo extendieron. Ahora estamos viendo el acoso a los médicos generales que tienen consultorios en sus barrios, que son médicos generales que prácticamente ejercen su medicina porque primero no les dieron trabajo en ninguna institución del Estado. Y entonces sobreviven dando consultas, cobrando 50 Córdoba, 100 Córdoba, cosas así. Entonces, están siendo acosados. Les llega a sus consultorios la DGI, le llega la regulación de farmacias si se dan cuenta que tienen farmacias porque lo están denunciando. Aunque sean farmacias básicas, pues que ni siquiera necesitan tener gente. Algunas organizaciones médicas y civiles también han realizado una proclama por la defensa de la vida en Nicaragua. En defensa de la vida, diversas organizaciones conmemoraron el Día del Niño por Nacer, una iniciativa de respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Consideramos que hoy, que celebramos el Día del Niño por Nacer, decretado en enero del año 2000, proclamamos que toda vida importa, toda vida vale y que su dignidad no se ve disminuida por las circunstancias en que fue concebida. Por tanto, es nuestro deseo que desde cada hogar nicaragüense que presenta una familia, demos gracias a Dios por el don de la vida, que hoy más que nunca hemos aprendido a cuidar y proteger por las circunstancias mundiales de pandemia a la que nos hemos visto, a la que nosotros no hemos sido ajenos. Y que nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida alrededor de la familia como sostén de cuidado y núcleo fundamental de lo donde nos refugiamos. Exhortamos a todo nicaragüense a alzar su voz en defensa de la vida y la familia y que estemos atentos para defenderla, cuidarla y protegerla ante las amenazas y promoción del aborto y de la ideología de género que trae consigo la implantación de una cultura de muerte para nuestros jóvenes. Demandan políticas públicas integrales que permitan educación para los jóvenes y atención especializada de acompañamiento para víctimas. Necesitamos que se forme y desarrolle individuos con un sentido sano de su identidad y sexualidad, que le permite reconocer la importancia de la complementariedad en el respeto mutuo entre hombres y mujeres y no una lucha entre ellos. Queremos que se empodere a los jóvenes en el reconocimiento de su fertilidad y asumir las naturales consecuencias de su ejercicio en plena conciencia. Proponemos la formación en virtudes de nuestros pequeños, como son la fortaleza, la prudencia y el dominio de sí. Justicia, caridad que se convertirá en la base para fuertes hombres y mujeres íntegros y buenos ciudadanos. ¿Qué país puede decir que va a mejorar su problemática social asesinando en el vientre materno a los más indefensos, a los más pobres y al futuro del país? Por cada niño que se aborta dentro de 20 años es una generación lo que este niño va a producir. Y lo sabemos en calidades humanísticas, científicas, políticas, sociales. Están destruyendo la raíz de la sociedad nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12 Miembros del Ejército de Nicaragua incautaron al occidente de nuestro país en una zona fronteriza 16 paquetes rectangulares, presuntamente conteniendo cocaína. Tres personas también fueron detenidas en dos motocicletas. En cumplimiento a la estrategia de Estado Muro de Contención, a través del Segundo Comando Militar Regional, el 25 de marzo de 2021 retuvo a tres ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, quienes se desplazaban en dos motocicletas y trasladaban un bulto conteniendo en su interior 16 paquetes rectangulares de presunta cocaína, que pretendían pasar hacia la República de Honduras. La retención se realizó durante patrulla de exploración en el paso no habilitado conocido como El Muerto, ubicado a 750 metros al norte del puesto militar fronterizo de Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. Las personas retenidas, los paquetes rectangulares y las motocicletas fueron entregadas a las autoridades correspondientes. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia de la República, llamó a los líderes de la oposición en Nicaragua, a tomar esta Semana Santa como un momento de reflexión. Luego de que culmine, cuando ya se celebre la Pascua, también les propone hacer una reunión, un encuentro para hacer un proceso de selección de diputados de forma transparente y satisfactorio para ambas partes. Cristiana Chamorro propuso a los grupos de oposición en Nicaragua tomarse la Semana Santa como un momento de reflexión para la búsqueda de la unidad. Además pidió transparencia en la negociación de diputaciones. Creo firmemente que sin una selección de diputados clara no lograremos una selección de candidatos a la presidencia clara y en unidad. Estoy convencida de que la falta de unidad en la oposición se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados. No perdamos de vistas que estamos ante la oportunidad histórica de incorporar en este proceso histórico a jóvenes y mujeres líderes que tienen que dar mucho por Nicaragua y que quieren trabajar por Nicaragua. Este es un tema que no se debe seguir retrasando porque afecta la posibilidad de alcanzar pronto la anhelada unidad nacional para derrotar la dictadura. Una selección de diputados con transparencia es un compromiso y una obligación que tenemos con los nicaragüenses que han ofrendado sus vidas por la libertad de Nicaragua. De la misma manera que estamos discutiendo cómo seleccionar al candidato presidencial competitivamente y sin dedazo, de esa misma forma debemos discutir con transparencia la selección de los diputados. Propongo a las fuerzas políticas que en la semana de resurrección den a conocer con transparencia el proceso de inscripción de candidatos a diputados y sea anunciado de la misma forma que se hizo para los candidatos presidenciales y que se dé a conocer ese proceso de inscripción como se hizo para los candidatos a presidente. Solo la unidad va a garantizar la derrota de Ortega. Asegura que todavía no ha tenido oportunidad de concertar una visita a la Alianza Ciudadana para conocer detalles del proceso de inscripción de precandidaturas. La semana pasada yo les dije que voy a ir a la fuente, que voy a ir a conocer a como han ido los otros precandidatos, a conocer los detalles de ese llamado a la inscripción. Todavía no he tenido tiempo, en su momento lo voy a hacer. En cuanto a que se me voy a inscribir en una u otra casilla, yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política porque la victoria electoral pasa por la unidad. Esta mañana yo no sé si vieron ustedes una conferencia en el Wilson Center con algunos analistas políticos ahí y decían el respeto internacional para Nicaragua pasa por la unidad de los nicaragüenses. Entonces tenemos que unirnos porque es la única manera de que vamos a ganar. Me parece que ir en dos en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega, devolvérselo y darle legitimidad. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de presentarles ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Tenemos siempre los sistemas de alta presión afectando la parte del territorio de Centroamérica, generando condiciones de altas temperaturas como también la circulación del Frente Frío número 45 y otro Frente Frío número 46 que se vienen acercando pero que estarán desplazándose hacia la zona este de Estados Unidos y parte del Golfo de México. Siempre vamos a tener durante el transcurso de este día estas afectaciones, lo cual nos estarán generando altas temperaturas como velocidades de viento bastante fuertes en la zona del centro como también en la zona del Pacífico. Sobre el territorio mantenemos siempre bajas presiones y altas presiones de 1,012 a 1,014 milibares generando condiciones y algunas lluvias ligeras y aisladas que se puedan presentar como también débiles y el Frente Frío número 45 desplazándose cerca del Golfo de México. Estas son las altas presiones que están alrededor de toda Centroamérica y mantenemos dentro del territorio bastante despejado con altas temperaturas para el día de mañana, pocas nubosidades que estarán afectando el territorio como también pocas precipitaciones, algunas ligeras y aisladas como decíamos de la parte del centro hacia el sur como también hacia el Caribe Noreste. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona del Pacífico, principalmente occidente, 24 grados centígrados, León Chinandea, Managua hacia arriba de 21 a 25, Ocotal 19 grados centígrados, Esteli, Matagalpa de 17, 19, de Huaco hacia San Carlos mantendremos temperaturas mínimas de 21 a 24, Triángulo Minero mantendremos temperaturas de 20 a 22, en la zona del Ayote mantendremos de 22 a 23, y en la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados, en relación a las temperaturas máximas durante el transcurso del día de hoy, muy caliente en la zona de occidente de 36 a 38 grados centígrados, con sensación térmica como registrada ayer en Chinandega de 42 grados centígrados, como también para el día de hoy vamos a tener temperaturas máximas de sensación térmica de 42 grados entre León y Chinandega, de Managua hacia arriba de mantendremos temperaturas máximas de 29 a 32, Ocotal 29 a 30, junto con Somoto 27 a 28 en la zona de Esteli, Matagalpa, Ginoteca, Huaco hacia San Carlos mantendremos temperaturas de 28 a 32 grados centígrados, el Triángulo Minero mantendremos temperaturas que estarán generándose de 27 a 29 grados centígrados, del Ayote hacia Nueva Guinea de 28 a 29 grados centígrados, y la zona del Caribe de 27 a 28 grados centígrados, circulación de rafas de viento mantendremos durante el transcurso de este día, con velocidades de 59 a 60 kilómetros por hora, afectando desde León hacia arriba, con mayor predominio, Managua, Ginotepe y la zona de Matagalpa y Esteli con fuerza de viento, el día de ayer en horas de la noche, algunos focos de incendio bastante intensos entre la zona de Tipitapa y Masaya y Granada. Vamos a información de carácter internacional, en México se ha superado la cifra de 200 mil muertos producto de la pandemia de coronavirus. México supera los 200 mil muertos por COVID-19, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos de vacunación en una carrera contrarreloj. Este jueves se confirmaban 200 mil 211 fallecidos, aunque se cree que el número real de muertos se acerca a los 300 mil, debido a la tasa extremadamente baja de pruebas que se realizan. México es el tercer país con más decesos tras Estados Unidos y Brasil, países con poblaciones más grandes. Así anunciaba la nueva cifra el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, apuntando a una disminución en el número de casos y hospitalizaciones. Para el día de hoy son 200 mil 211 las que lamentablemente han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere evitar un repunte de casos, por eso va a destinar a la campaña de vacunación a más personal militar, estatal y local, a medida que vayan llegando más dosis. El presidente Andrés acaba de recibir un millón de dosis de la vacuna de Sinovac. Suma ya más de 10 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. El domingo México recibirá un millón y medio de dosis de AstraZeneca producidas en Estados Unidos, fruto de un acuerdo entre ambos gobiernos. Es el primer envío de los 2,7 millones acordados. Hasta ahora Estados Unidos no ha compartido vacunas con ningún otro país. En Colombia las autoridades de esa nación han autorizado el uso de la vacuna de Johnson y Johnson contra la COVID-19. Para el mes de mayo Colombia espera las primeras dosis de la vacuna de Janssen farmacéutica de Johnson y Johnson, de la cual adquirió 9 millones de dosis. El INVIMA le dio el visto bueno. De manera muy rápida, en tiempos récord, no pasaron más de 24 horas desde la aplicación, desde la solicitud por parte de la compañía hasta que se le expidió la autorización de uso de emergencia. Esta vacuna que realizó ensayos clínicos en 5,800 personas en el país requiere de una sola dosis en su aplicación y puede estar refrigerada entre los 2 y 8 grados Celsius. Por eso el Ministerio de Salud ya tiene pensado el destino de estas dosis. Para poder hacer operativos complejos, territoriales, que son muy difíciles, pero son necesarios para poder vacunar con una única dosis la población de estos y otros territorios apartados o de zonas de donde es público. Mientras tanto, el gobierno se puso un nuevo objetivo en el plan de vacunación. Nuestra meta es llegar a tres millones de vacunados para el día 17 de abril. Debemos continuar, como usted plantea, toda la semana, el fin de semana, la semana entrante, así sea Semana Santa y los días santos también hacer proceso de vacunación. Para el mes de abril, Colombia espera recibir ocho millones de vacunas contra el COVID-19. Miles de venezolanos huyen de los enfrentamientos que están ocurriendo en la frontera con Colombia. Desplazados a la fuerza de sus hogares, casi 4 mil venezolanos han cruzado la frontera colombo-venezolana, cerrada por la pandemia, después de los intensos enfrentamientos en el estado de Apure, entre el ejército bolivariano y disidentes de la exguerrilla colombiana FARC. Los venezolanos, entre los que hay más de 1.600 niños, continúan llegando en busca de seguridad a la población colombiana de Arauquita, huyendo de los bombardeos y choques que comenzaron el fin de semana en los pueblos fronterizos. Las autoridades colombianas y organizaciones de derechos humanos han habilitado 15 albergues y alarman de una crisis humanitaria. A mi papá se lo llevaron, él se llama José Rico, se lo llevaron una persona inocente, es un campesino de la comunidad, no tiene nada que ver con la guerra que está pasando, entonces nosotros queremos que nos ayuden para que lo saquen de allá de donde lo tienen porque no sabemos nada. En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional advirtió que no permitirá que grupos armados delincuentes del país vecino atenten contra su país, agregando que los hechos son el resultado del conflicto armado interno que Colombia no ha sabido responder. Las hostilidades militares que se han presentado en el hermano país de Venezuela, donde han involucrado población civil, si la población civil no tiene culpa de las diferencias o los choques bélicos que tengan las organizaciones, llámense legales o extralegales. Por su parte, el gobierno colombiano volvió a acusar a Venezuela de albergar a miembros de grupos armados ilegales y refuerzó la presencia militar en la zona, pese a que ambos países que comparten 2.200 kilómetros de frontera no han tenido relaciones diplomáticas desde inicios de 2019. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una ley contra el tráfico ilegal de personas en esa nación. La normativa aprobada con 58 votos tiene como objetivo regular y erradicar los delitos relacionados al tráfico ilegal de personas. Primero se fortalece por la no existencia de una ley que trabaje directamente sobre el problema del tráfico de personas. Esto repercutía desde el punto de vista que no se puede individualizar el tráfico de personas a través, per se, del código penal o de delitos especiales. La ley contempla sanciones penales encaminadas a brindar seguridad a las personas que son víctimas de estos delitos. Para la formación de este instrumento legal se contó con la participación de la Fiscalía General de la República. Efectivamente, la aprobación de la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas ha sido impulsada por el señor Fiscal General de la República desde el mes de julio del año 2019. Esta ley especializada constituye un gran avance, un gran logro como país para contar con una herramienta especializada en el combate de la criminalidad transnacional organizada dedicada al tráfico ilegal de personas. Hoy esto habla que son de 8 a 12 el que esté cometiendo esos delitos y comienza a detallar que no solamente el que trafique, sino que el que guíe, albergue, también el promocionar, alguien que esté promocionando que la gente haga esos viajes ilegales o también la conspiración o la apología del delito. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más información. No hay forma de empujar la economía nicaragüense hacia el desarrollo, atrayendo inversiones extranjeras mientras no se resuelva el asunto de la democracia. Hacia un tema pendiente en los últimos años en nuestro país. Así lo plantea Mario Arana, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Un gran clave para determinar no solo el futuro del país, sino la estabilización económica de la nación, expone el presidente de APEN, Mario Arana. O sea, claramente la situación política debe resolverse. Si la situación política no se resuelve, las esperanzas del país son muy pocas. Lo peor que nos puede ocurrir son elecciones, elecciones ilegítimas, ¿verdad? Elecciones legítimas, independientemente de quién gane, pues la economía tendría a recuperarse más, a más velocidad o a menor velocidad. O sea, francamente, dependiendo de quién quede gobernando. En todo caso, las tasas que veíamos, y aquí está proyectada desde, como del 2010, digamos, digamos, las tasas que veíamos desde el 2010, arriba del 5% promedio, quedaron atrás. Y aquí realmente nadie creo que ve esto subiendo a más de 2,5% promedio en los próximos años, ¿no? Entonces, eso hay que ver cómo se cambia. Estos son los motores del desarrollo de Nicaragua. O sea, si estas cosas crecen, realmente nuestra economía responde. La inversión extranjera directa ha sido vital. Llegó a alcanzar más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? De manera sostenida por varios años. El turismo estaba por llegar a 800 millones de dólares en el 2018, es lo que se esperaba. Las remesas ahorita están en 1.800 millones de dólares en el año 2020. La cooperación internacional se andaba acercando a 800, 900 millones. Y las exportaciones, bueno, ya sabemos, si sumamos exportaciones tradicionales, no tradicionales, con zonafrancas y textiles, pues ya casi estábamos llegando a los 6.000 millones de dólares. Propone además la diversificación y transformación productiva que permita afianzar las cadenas de valor y de suministros. Lo que necesitamos es pensar cómo diversificamos y cómo añadimos más valor a lo que producimos, ¿verdad? Y tratar de ubicarse en sectores ganadores. Es decir, que tienen potencial de crecimiento en el mercado internacional, por un lado, que tiendan a crecer las exportaciones o el comercio mundial en los próximos años. Y entonces, bueno, ¿qué de eso pudiésemos nosotros aprovecharlo? Hay una tendencia ahorita de muchos países, de muchas industrias de Asia, moviéndose hacia México, hacia Honduras, Nicaragua, pudiese aprovecharlo, si se propone una estrategia inteligente. Pero bueno, tiene que resolver su crisis política. Pero ahorita hay una gran oportunidad de que parte de esa inversión se pudiese venir hacia acá. Y tratar de, entonces, pues, verdad, complementar o desarrollar nuevas cadenas de valor articuladas a los mercados internacionales, ¿no? Marcos Medina, Noticias 12. En tanto, algunos economistas ven acertadas algunas de las cifras presentadas por el Banco Central de Nicaragua recientemente. El Marenco, ¿es viable que Nicaragua alcance el rendimiento óptimo de las reservas internacionales brutas que ha proyectado el Banco Central? La posibilidad de alcanzar un nivel óptimo de reservas internacionales brutas es bastante viable. De hecho, nosotros manejamos 2.9 veces la base monetaria actualmente. Entonces, considerando eso, considerando, por supuesto, que existe un nivel óptimo de reservas internacionales, no creo que se suscite ningún problema con alcanzar las expectativas del Banco Central en torno a esto. Sin embargo, existen otras variables que no van a ser tan fácil recuperar, como los flujos de inversión extranjera directa, variable que no se ha recuperado desde 2018. Nosotros hemos venido captando menos del 50% de lo que captábamos antes de 2018. Recordemos que la inversión extranjera directa es una variable que va a depender principalmente de la confianza, de la confianza en el sector privado, de la confianza de los inversionistas, por supuesto. Hay una frase que dice que no hay nada más nervioso que un millón de dólares. Y efectivamente, los inversionistas van a considerar el riesgo país una variable que está bastante, bastante alta. Marenco afirma que además del alza de combustible, existe una amalgama de factores que pueden poner lenta la actividad económica del país. Lo que menciona el presidente del Banco Central, de que el nivel de inflación esperada, considerando el aumento en los precios del combustible, va a ralentizar la actividad económica, definitivamente sí va a suceder. Pero creo que no va a ser lo único. Estamos hablando también que existe un desincentivo empresarial, el nivel de desafiliación al INSS es bastante alto y creciente. Las empresas tienen incentivos para migrar a la informalidad. Incluso hay mucho desincentivo a las iniciativas empresariales, por lo cual no sería el único factor. El tema del aumento de los precios del combustible desencadenaría un efecto de encadenamiento. Para Noticias 12, Helm Canales. Vamos ahora a temas políticos. Hay quienes sugieren que la unidad debe centrarse en las bases de la población y no en las cúpulas partidarias. El exdiputado Augusto Valle dio a conocer que la unidad debe establecerse con la población y no con la cúpula y se debe de crear un plan de nación que vaya acorde a las necesidades básicas de la población y no de acuerdo de cúpula. En ese sentido, un plan de nación, un candidato idóneo o candidata idónea, una estructura en la cual se cimente la promoción y la defensa del voto efectiva en este proceso domiciliar y la confianza que genere hacia adentro y hacia afuera. Un gobierno que genere confianza hacia afuera para que retorne la inversión nacional y extranjera y produzca empleo, produzca riqueza. Eso es lo que requiere el país y la gente tiene que atraerse con un programa de gobierno que esté sensibilizado, basado en las necesidades de la población y no precisamente en un acuerdo de cúpula. Vaya afirma que hay sectores que anteponen sus intereses personales sobre los intereses de la población. Yo creo que hay sectores que anteponen sus intereses personales sobre los intereses colectivos y sobre los intereses de la nación. En primer lugar, considero que debemos de afinar ese plan de nación, esa carretera que nos va a llevar hacia la democracia, hacia la institucionalidad, hacia el desarrollo, hacia la justicia social y sobre todo hacia la libertad. De nada sirve un pueblo que esté desesperado, que tenga un gobierno que no genere confianza y que no venga ningún financiamiento de organismos multilaterales, bilaterales y por otro lado, que no venga la inversión al país para generar riqueza, generar empleo, que es lo que demanda la población. La población demanda oportunidades, la población demanda empleo, la población demanda servicios públicos que favorezcan a todos los nicaragüenses y sobre todo el mejoramiento del nivel de vida, que es lo que pide la población en general. Noticias 12, Darlen Tellez. Organizaciones de ciegos aseguran estar siendo capacitados en diferentes temáticas por el Inatec. La Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que cada año el Inatec habilita laboralmente a unas 300 personas ciegas, de esos 200 ejercen y viven de lo aprendido. Hay cada vez más apertura del sector empleador para que una persona con discapacidad visual, una persona ciega, se incorpore al mercado laboral. Hace 20, 30 años eso no existía, por un lado. Por otro lado, cada vez más personas ciegas tienen habilidades para afrontar la vida y generar un ingreso. Sabemos que la cuestión del empleo formal es muy, muy difícil porque hace falta mayor preparación todavía de nuestra membresía, pero en ese sentido, mientras esa preparación se da, que es un proceso bastante largo, se trabaja mucho con el Inatec, con el Mefca, con otras instancias también privadas para fortalecer las habilidades laborales. Y cada año, en los últimos cinco años, aproximadamente 300 personas ciegas se forman en un oficio laboral. Y estas personas, en su mayor parte, trabajan por cuenta propia, por decirlo de alguna manera, otros tienen ya desarrollados emprendimientos que les generen ingresos. Y también participan mucho en las ferias que se organizan y bajo la estrategia de que si en las ferias no venden, en las ferias se proyectan porque tienen sus tarjetas de presentación, sus papelitos de presentación y muchos de ellos en las ferias tal vez no venden nada, pero cuando hacen esa divulgación en las ferias, estando en su casa, les llegan los pedidos, los encargos, entonces de esa manera proyectan su quehacer y mantienen la generación de un ingreso. En el marco del 40 aniversario de la Organización de Ciegos de Nicaragua han habido logros y retos por cumplir. Sin embargo, esto a nosotros todavía no nos satisface, más bien nos impulsa a seguir trabajando porque no llegamos ni al 10% de la población con discapacidad visual organizada en este país. En la estadística del programa Todos con Voz del Ministerio de Salud, ya en la última actualización hay diagnosticados más de 25.000 nicaragüenses con discapacidad visual debidamente caracterizados y si contrastamos 25.000 contra 1.600, estamos hablando de que no llegamos ni al 10%. El embajador de la Unión Europea en nuestro país ha visitado algunas zonas del interior de Nicaragua y ha conversado con productores y también con estudiantes. Conocer el impacto de la cooperación de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y desarrollo productivo de las poblaciones más vulnerables del corredor seco y zonas rurales del occidente del país fueron el objetivo de una misión realizada por el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, en el departamento de León. La agenda del embajador de la Unión Europea concluyó con el recorrido por una estación experimental acuícola dedicada a la producción de alevines de tilapia para contribuir a la seguridad alimentaria y sostenibilidad económica de las familias rurales del occidente y norte del país. El fortalecimiento de la estación ha sido impulsada por el apoyo de la Unión Europea a través de un proyecto de cooperación que cubre intervenciones en varios rubros agropecuarios, así como un componente importante de investigación, aunando el apoyo más práctico y directo con un aprendizaje técnico que puede tener un efecto multiplicador importante para productores. El financiamiento total de la Unión Europea ha sido de 2.1 millón de euros, beneficiando a 19 municipios de los departamentos de León, Chinandega, Madrid, Nueva Segovia y Estelí. Esta iniciativa integra cuatro pilares de la cooperación europea en los beneficios de los nicaragüenses que más lo necesitan, la lucha contra el cambio climático, una producción sostenible con valor agregado, un acento de igualdad y el papel de las pequeñas productoras y la educación y tecnificación como valor transversal. Dijo el embajador Pelayo Castro, quien tuvo la oportunidad de conversar con mujeres beneficiarias para recabar información de primera mano sobre las necesidades de sus comunidades. Como parte del compromiso de la Unión Europea con la educación del país, el embajador Pelayo Castro también sostuvo un encuentro con un grupo representativo de 40 estudiantes de primaria y secundaria de siete escuelas de la comarca de Lechecuagos en el marco de la iniciativa Cuéntame Europa. El objetivo de Cuéntame Europa que hasta la fecha ha llegado a más de 675 niñas y niños de primaria del país es la promoción de la lectura y formación en comunidades rurales. Asimismo, las actividades persiguen explicar el proceso de construcción europea y sus valores a través de dinámicas de cuentacuentos, en especial los relacionados con la paz, igualdad, diversidad, solidaridad y libertad. El programa concluyó con un conversatorio con 20 estudiantes de los últimos grados de secundaria que recibieron 20 bibliobolsos y 100 libros donados por la DUE para promover la lectura de sus comunidades. Esta iniciativa da continuidad a los esfuerzos iniciados en el 2011 a través de un proyecto ejecutado con financiamiento del gobierno de Finlandia, el cual ha permitido crear una red de amigas y amigos de la lectura mediante la participación de estudiantes voluntarios que leen y promocionan la lectura gracias a las donaciones de bibliobolsos y libros entre niños y niñas de sus comarcas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte y en esta temporada de Semana Santa y donde la población comúnmente visita las playas de nuestro país, algunos médicos están recomendando cuidarse mucho la piel y no exponerse de manera directa a los rayos del sol. La dermatóloga Tania Teller afirma que el cáncer de piel se está dando con mayor frecuencia en el país, también se está presentando en personas jóvenes. De hecho, uno de los cánceres más comunes hay es el carcinoma vasocelular, seguido del espino celular y en tercera incidencia, pero no menos importante, es el melanoma maligno, así que tenemos que cuidarnos, son muy propensas en personas que se asolean o que toman mucho sol por muchas horas y entonces lamentablemente como el cambio no lo vemos inmediatamente, sino a través de los años no le damos la importancia que realmente amerita. Hablamos que el cáncer de piel ahora lo estamos viendo en personas más jóvenes, antes era un cáncer que se miraba de los 45 años en adelante, ahora lo estamos viendo en personas jóvenes de 20 y 30 años, equivalen a que las radiaciones solares que estamos recibiendo son más fuertes y están manifestando las lesiones a más temprana edad. Te le recomienda a la población en este verano a cuidarse del sol. También consumamos productos ricos en vitamina C y antioxidantes como está ahorita de temporada el mango, el jocote, la papaya, es importante que hidratemos nuestra piel, ¿verdad? Que usemos cremas hidratantes antes y después de bañarnos o de salir al exponernos al sol. Consumamos agua de 2 a 3 litros. No olvidemos también que tenemos que mantener el distanciamiento y el uso de mascarillas. No podemos bajar la guardia porque todavía tenemos la pandemia, ¿verdad? Y es importante que cuidemos a los menores. Tengámoslo siempre a la vista, no nos introduzcamos al mar si acabábamos de comer, esperemos unos 45 minutos para poder introducirnos al mar y evitemos las quemaduras en los niños. Usemos protector solar en los menores de 6 meses a más porque son los más propensos a que tengan una quemadura solar. Noticias 12, Darlene Tellez. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Tendremos ampliación de todo lo que acontezca en nuestro país. Y por supuesto, tome en cuenta las recomendaciones en esta temporada de Semana Santa, particularmente de las autoridades. Maneje con mucha precaución si va a visitar algún sitio turístico. No se exponga a los rayos del sol, le evite la aglomeración de personas para evitar contagios de COVID-19 y por supuesto todo con mucha responsabilidad. Será hasta las 6 de la tarde donde tendremos más informaciones. Gracias.